Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si le das like a este video tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Colombia vs Argentina Hornada 8 de 18 de las eliminatorias sudamericanas 2024 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de México Centroamérica Que va a comenzar a las 2 y 30 pm Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 3 y 30 pm Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 4 y 30 pm Argentina, Uruguay, Chile, Brasil 5 y 30 pm En España lo pasarán a las 9 y 30 pm Muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo entre Colombia vs Argentina Ok amigo de noticias lo pasarán para Colombia por Caracol TV, RSN o Wings Sport Argentina por la señal de TIC Sport o TLF y para toda Latinoamérica por la señal de SPN Si quieren ver este partido de Colombia vs Argentina totalmente en vivo y gratis Nada más tienen que suscribirse a este canal Está pactado ya para darse el día martes 10 de septiembre de este año 2024 Déjeme saber en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos estás apoyando Y de que ciudad o de que país nos están viendo todo en la caja de los comentarios Más adelante les voy a llevar más información al respecto Estamos hablando sobre horarios, canales y donde ver todos los partidos correspondientes de las eliminatorias Bueno amigo de noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento Yo soy Entérate con Víctor Y nosotros nos vemos hasta en el próximo video Música 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 Música